Yo voy a agradecer la posibilidad, no sé si fue la operación estudiante o el grupo que se podrían organizar, y promover este grato, que ahora pudieran invitar a jóvenes de la UNEFA a venir a Chile. La UNEFA, la Universidad Nacional de la Fuerza Armada, estudia ampliamente, yo estaba en debate con ellos, se sorprenderían de escucharlos hoy día, y tener un debate de niveles entre jóvenes de Venezuela, jóvenes de Venezuela de ambos lados, sería interesante, porque esto es un debate extraño, entre un venezolano y un chileno. Yo he tratado de poner el contexto de un proceso político más amplio. Yo me quité a 26 años, a 26 años de toda mi vida, renuncié y formé más, porque el Consejo del Partido Socialista se ha alejado la ciudadanía, yo quiero cambios más profundos. Y además un partido político, en Chile, el 18 de diciembre del 2013, fueron declarados ilegales el 70% de los partidos políticos, el 70%. En Chile, 15% de los partidos políticos, 10% fueron declarados ilegales. Esto hubiera ocurrido en Venezuela, y en realidad hablando de dictadura, no se fue en Chile, el 70% de los partidos es declarado ilegal, por esta constitución nausea hunda, la constitución del 80, la constitución pinochetista, con la firma de Ricardo Lago, que en definitiva hace de que estos elementos ocurren en este país, y no lo percibamos. Ojalá pudiéramos tener un debate más profundo respecto a América Latina, de la integración, del sueño bolivariano, de la unidad latinoamericana, para resolver nuestros propios problemas, y particularmente de la integración económica. O sea, cuando... Ojalá pudiéramos tener petróleo venezolano en Chile, porque sin duda es más económico. Ojalá pudiéramos tener a los técnicos chilenos trabajando en Venezuela y viceversa. Ojalá pudiéramos integración. Y ojalá pudiéramos la posibilidad de tener la libertad de prensa que existe en Venezuela. Los canales de televisión, 400 canales comunitarios de televisión y más de 4.000 radios comunitarias que existen en un país donde las radios comunitarias están prohibidas por el medio. Ojalá pudiéramos tener un debate más amplio, y no solo en los hechos recientes, que yo lamento profundamente, porque nadie quiere que muera nadie, y menos estudiantes. Ojalá Venezuela pueda resolver sus problemas de la democracia, con más democracia, sin ningún tipo de intervención. Ni a los chilenos, ni a los norteamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!